Sueño, siento que vuelo, un mundo nuevo, lejos de todos, donde no hay nadie que dañe, que mienta, traiciones, si no, misiones, solo, misiones. Tris y perdido en la oscuridad, mi sombra abandona, ya no me es leal, busco y no encuentro la felicidad, tratando de ser bueno en un mundo hipócrita, donde solo te hablan por aparentar, saber sobre ti, para después atacar, si acabo el respeto, ya no hay humildad, hoy hasta tu mismo te puedes matar, pagas por cigarros, alcohol y drogas, poco a poco te ponen la soga, que nadie me oiga, eso no me enoja, solo es mi alma que se desahoga, vomito espiritual, de un enfermo emocional, sin controlar, sus emociones, sus testimonios, hechas en canciones, sin terapiar, no vengo a verbiar, yo no soy real, soy original, mis actos, mis cantos, no soy de esos vatos que se la dan, de bien acá, andora y eca, llevando mi rap, de pueblo en pueblo, un día de estos me topas, en tu ciudad, sin cobrar preventa, hay lo que sea, tu voluntad. Señor, siento, que vuelo, un mundo, nuevo, donde no hay, nadie que dañe, mienta, traiciones, sin misiones, solo omisiones, son misiones. Soy mensajero, estilo rapero, los ángeles llanos, tocan trompetas, no te das tu cuenta, se manifiestan, frente a tu cara, son cosas raras, pero les gusta pagar, palabras falsas de humanos que me anden la vida engañados, visualizados, viralizados, de un día a otro su vida cambiaron, el barrio dejaron, siempre le juraron, ten firmes ante él, hoy ni su clica, los puede ver, tribules también, andamos al cien, pero algunos sabemos quién es cada quien, defiendo la escuela, también el barrio, la calle que me vio crecer, los sueños se cumplen, pero estos intrusos ya no dejan ser, ya no dejan ser, pinche mundo cruel, pero así es la vida, que vamos a hacer, si el diablo no puede conmigo, manda a una mujer, a que me enamore, de ella me embabuque, me quede enculado, me deje triste, ilusionado, un charco de sangre en el piso tirado, soy un chico malo, queriendo ser bueno, mis pesadillas, transformar en sueños, borrar mis pecados, hoy nadie te escucha, todos quieren ser escuchados, ya no hay sonrisa, viven encapuchados, los tiempos cambiaron, son tiempos bizarros, lo que tú sueñas, te sale caro, lo que tú sueñas, te sale caro, te sale caro, sueño, siento que vuelo, un mundo nuevo, lejos de todos, donde no hay nadie, que dañe, que mienta, traiciones, sin misiones, solo misiones, es el pinche Lil Tony, ya se la saben, desde Move Records, Move Studio, en el 2-0-2-1, Oscar Medina en los controles, a huevo cabrones, aquí andamos, todavía en pie de lucha, el quiso es hacer y deshacer, in the house, in the barrio, in the click, cabrones, Lil Tony, es por vida. En el 2-0 Musical, el 4-1 Musical, con Sony, el 4-2-1, Oscar Medina, y en la pie de lucha, tiene que ponerse y deshacer, el 4-2-1, вас viajar, el 4-3-1 de tuas, un rechidio, el 5-3-1, y la barrio, el 5-3, el 4-800,